¡Hola! ¿Qué tal, bro? Yo soy MaxiSulin y estamos en este nuevo vídeo y esta vez de MonsterLegend. Para el día de hoy nos encontramos acá en Maxilandia y nos espera un gran capítulo. No sin antes agradecer a todas aquellas personas que están apoyando la serie y de verdad que la están petando. La serie está siendo muy apoyada y de continuar así la mantendremos activa en el canal. Y bueno, ¿por qué digo que nos espera un gran capítulo? Porque hoy vamos a reclamar nuestro cuarto legendario. Como también vamos a empezar la nueva isla del Bosque Oscuro. Y vale, vamos a ver qué nos espera para la nueva isla del Bosque Oscuro. Aquí está la presentación, te damos la bienvenida al lugar encantado del Bosque Oscuro. Embárcate en una misión y consigue todos los monstruos de esta isla. Bueno, pues vamos a ver qué nos espera. Al parecer son seis días, siete días casi. O si siete días son. No sé si ya entré un poco tarde. Y bueno, también agradecer. Me dejaron bastantes comentarios del nombre de Rex para ponerle a Rex. Que ya lo tenemos acá para eclosionar. Entonces ya escogí uno. Bueno, bueno, nos esperan varias cositas. Pero bueno, vamos a eclosionar a Rex. Y agradecer a Lautumar. Lautumar fue el que me dejó, pues, de todos los comentarios también. Él dejó uno y fue, pues, muy botado. Y de verdad que es un gran nombre. Vale, tenemos la animación de Rex. Vamos a bajarle un poco acá. Venga, y nos dejó un gran nombre para este épico. Es que Rex se lo merece. Porque lo es, bros. Tal cual como es el nombre, lo es Rex. Rex. Y bueno, ya un momentico que esto es normalito, ¿no? Ya el que sabe de la serie Maxilandia. No podemos eclosionar un monstruo porque este emulador de verdad que nos molesta. Y vale, yo creería que ya está bien por ahí. Bueno, ahora sí. Tenemos acá, Rex. Venga para acá. No lo podemos ver bien acá. Oye, Rex. Muévete, amigo. Muévete un poco. Ahí estás. Ahí lo tenemos. Vale, vale, vale. Y le ponemos el nombre. Ah, no, no. Este no es. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿la tengo seleccionada? Ahí está. Perfecto. Y venga para acá. El Destructor Rex. Así fue. El Destructor... Y no sé si me alcance Rex. Vamos a ver. Wow, no me va a alcanzar. ¿Saben qué? Le vamos a poner Destructor Rex. Dest... Destructor... Rex. Bueno, bueno, bueno. Ahí lo tenemos. Y vale. Espero también me dejen un nombre para ponerle al nuevo legendario. Al legendario que nos... Que vamos a reclamar acá. Ya lo vamos a reclamar acá en la carrerita. Venga para acá. Y vea. Ahí lo tenemos. Nuestro cuarto legendario. El Poderoso APX. Que es un legendario Natura. Y bueno. Una comidita y unos elementos. Espero me dejen un buen nombre para este gran legendario. Que inmediatamente... Y bueno. Recompensa individual. Un cofrecito. Unas células. Vale, vale. No estuvo tan mal esta carrera. Agradecer a todos los que ayudaron a Maxilandia. De verdad. Un gran equipo. Una gran familia. Y venga para acá. Que vamos a poner a eclosionar al poderoso Apex. APX. Y miren. Para que se den cuenta que ya he estado adelantando. Tengo por acá. En construcción. El hábitat. Para que apenas. Este la eclosion. Que ya casi. Bueno. En dos días. No tan poco ya casi. Pero bueno. Ya saben que aquí tenemos el hábitat. También lista para él. Y vale. Por ese lado vamos. Genial. El cuarto legendario. ¿Quién iba a creer? ¿No, bros? Que iba a ser APX. ¿No? Y vale. Espero un gran nombre para ese legendario. Vamos a ver. ¿Qué se nos viene en esta isla? Porque me imagino yo que acá. Podemos ganarnos también algún legendario. Pues miren. Acá tenemos. Bueno. Tenemos este raro de primero. Tenemos aquí este épico. Oye. Este épico es muy bueno. ¿Lo puedo ver? Sí. Ate a Shire. Es muy buena. Este tiene un grupal de confusión. De verdad que es. Es muy bueno ese épico. Vale la pena. Y está. Pues muy relativamente fácil. Y vale. La meta para esta isla. Vamos a llegar. Creo yo que acá en Maxilandia. Nos vamos a poner de reto. Llegar hasta acá. Hasta Yilitre. Saben que sería un gran reto. Llegar hasta acá a Yilitre. Igual sin gastar gemas. O gastar lo menos necesario. Lo menos que podamos. Una o dos gemas. Pero sé yo que nos vamos a llevar. Obviamente a Mega... Mega... Teun. Mega... Teun. Nada, nada. Este legendario fuego. Que poco lo uso. Pero sé que tiene buenos ataques. Creo que tiene un grupal de quemar. Si no estoy mal. Y bueno. Ese sería nuestro quinto legendario. Aquí a Maxilandia. Y miren como hemos avanzado. Poco a poco. Sin gastar muchas gemas. Y vale. Espero conseguir en la cuenta grande. Obviamente. A esta legendaria. Es una legendaria. Alfa Clivius. Y bueno. Miren que... Que es el premio mayor de esta isla. Y las células. Ah bueno. Para subirla de rango. Y vale. Al parecer. Es la única legendaria. O legendario. Que tenemos acá. En la isla del bosque oscuro. Entonces bueno. Vamos a darle. Luchamos para avanzar. El portal de escape. Vale, vale. Avanzamos en el portal de escape. Y pues muy feliz. Por el apoyo que tiene la serie. Porque ustedes la están llenando de mucho amor. Y espero para hoy también subir. Un capítulo de... De Maxi City. Que también es una gran serie. Que poco a poco hemos ido involucrando. Venga para acá. Que nos llevamos... Al primero bros. Eso es así. Ustedes saben que con este equipo. Vamos con toda. Venga por acá. Cerca del segundo. Acá Dormilón se lleva al segundo. Ah que se lo puede llevar. No tiene grupal. Dormilón no tiene grupal bros. Vale, vale, vale. Se lleva al segundo. Y nos queda uno solito. Esto fue más fácil de lo que pensábamos. Y empezamos a avanzar en la isla del bosque oscuro. Bosque oscuro si no estoy mal. Empezamos a avanzar a tope bros. Y esperemos. Me dejen un comentario también. Ustedes que metas se ponen. Porque yo les cuento. Que metas me coloco yo. Pero ustedes que metas se ponen. A ver que quieren llegar. A donde quieren llegar en esta isla. Venga por acá. Nos vamos con el mismo equipo. Y es que Aquaman lo tengo. Si no estoy mal en la guerra. O lo tengo en el equipo defendiendo. Entonces no lo he podido sacar acá. Venga para acá. Vamos súper bien. Aquí nos llevamos con este grupal. No, no, no. Llevamos. Y este grupal es el más fuerte que tiene ahorita Tony. Dormilón no tiene grupal. Oye, sí que le hace falta un grupal a Dormilón. ¿Cierto bros? Sería ideal acá un grupal. Pero bueno bros. Así viene Dormilón. Es que hay épicos que de verdad. Tiene muy buenas habilidades. Pero hay otros que tienen como estrategias. Por decirlo así. Entre los grupales y eso. Y es que esos son los ideales también. Para, ¿cómo decirlo? Como para las mazmorras. Es que las mazmorras. Tres monstruos con grupales. Es como lo ideal. Serían las limpiamazmorras. Porque a punta de individuales. Creo yo que nos demoramos mucho más para pasarlas. Pero bueno. Vamos a darle que nos queda una batallita por acá. Relativamente fáciles estas batallas. Y es que me he dado cuenta que ponen contrincantes según el nivel que tenemos de los monstruos. En caso tal de que acá pongamos uno con nivel 100. Creo que nos ponen acá otro pues más elevado. Pero bien porque nos las ponen un poquito equilibradas. Pero no tan difíciles. A ver, a ver. Nos llevamos acá el primero. Perfecto. Venga por acá Goku. Wow, especial. Es que se viene la Genki Dama. De Goku de hielo. Bueno, y nos llevamos el segundo con la Genki Dama. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Nos llevamos el segundo. Y el primero queda a un solo golpecito. Esto lo hace Tony. Bueno, especial contra especial. Oh, miren. ¿Saben que ese especial no lo había visto? Oh, ese no lo había visto. Está muy genial. Un torbellino de tiburones. Como si. Ese no lo había visto. De verdad casi nadie juega con este tiburón. Pero bueno. Ahí está. Oye, es que ni sé cómo se llama ese tiburón. ¿Saben? ¿Saben que ni sé cómo se llama? Bueno, recogemos oro y eclosionamos huevos. Vale, vale, vale. Este está muy fácil, este ítem. Vamos a ver. Ahí nos dieron una. Recogemos de paso por acá la comida. Ahí nos dieron tres más. Van cuatro. Creo que son diez de oro. Vamos a hacer acá un huevito. Eclosionamos por acá. Venga, nuevo integrante. Y vale. Es que hoy estamos. Pero bueno, Rex. El destructor Rex. Espero alimentarlo. Para tenerlo como para involucrarlo en el equipo de épicos. Empezamos a hacer equipo entre épicos y legendarios. Puesto que ya tenemos monstruos para ir variando. Entonces, genial. Yo creo que poco a poco vamos a poder ir abriendo otra serie acá en Maxilandia. No solo la de esta que llevamos. Sino que podríamos abrir una de batallas. Pero bueno, ya miraremos a ver cómo se van dando las cosas. Por ahora. Vamos eclosionando. No sé si me dieron el de eclosionar. Ahí me dieron otro ítem de oro. Vamos a ver si me dieron el de... Oh, no me lo dieron. Miren, no lo dieron. Miren, son once de oro. Pero vale, vale, vale. Oye, no me dieron el de eclosionar. Vamos a poner huevitos sencillitos. Otro por acá. Otro ítem. Esperemos un poquito. Vamos a forjar una runa. No quiero que... Recoger todo el oro y que no me den más ítems. A ver, tenemos... No podemos hacer nada aquí. Sí. Acá podemos hacer una de estas. Perfecto. Y bueno. Esperemos nos den... No sé cuántos ítems nos pueden dar. Ya llevan seis. Y esperemos nos den siete, ocho. Vamos a ver si nos dan acá el del huevito con este. Ahí lo tenemos. Nos dan el del huevito. Ponemos otro. Ponemos otro y ahora sí. Nos venimos a recoger acá. Tómalo, tómalo, tómalo. A ver, a ver. Por favor, denos otro. Otro. Pues no nos lo dieron, bros. No nos lo dieron. Nos dieron uno del huevo y cinco por este lado. Pero bueno, nos dieron bastante porque ya lo tenemos a dieciocho gemas. Sería esperar un momento. Creería yo que esperar, no sé, cuarenta y cinco minutos estaría genial. O una hora. Que muchos me preguntan, ¿cuánto esperas, Max? Pues de verdad debería esperar... Yo espero lo de la comida más o menos, como una hora o cuarenta y cinco minutos. Y ahí vuelvo a recoger. Y es verdad que me dan... No me dan muchos, pero sí me dan uno que otro. Y así poco a poco voy avanzando. Y vale, pues es lo que tenemos acá en Maxilandia. De verdad, grandes avances. Grandes avances en la isla. Nuevo reto que tenemos. Llegar hasta Jilitre. Que obviamente hoy espero estar muy activo para lograr llevármelo. Y pasamos por acá. Por Megaosteon. Que es un gran legendario fuego. Y sería nuestro quinto legendario. Y vale. Esta isla también nos va a dar buenas cositas. Como entre esas. Este épico. Que es un gran épico también. Y bueno, me cuentan ustedes cómo van. Espero les haya gustado el capítulo del día de hoy. Y sigan apoyando a la serie como lo vienen haciendo. Recuerden que yo soy Maxi Tuning. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.